Desde el mes de agosto, el Colegio de Abogados solicitó un juzgado familiar más, debido a que únicamente hay dos para los más de 300.000 habitantes, lo que ocasiona un rezago en los casos. Así lo informó la presidenta del Colegio de Abogados, Alejandrina Ronquillo Régules. En septiembre nos mandaron un escrito en donde el presidente nos informaba que iban a pedir informes a los juzgados correspondientes para ver la factibilidad de construir un nuevo juzgado. Tengo entendido que solicitaron un informe a los dos juzgados familiares para ver su rezago, y también le pidieron un informe a los dos juzgados penales del sistema tradicional para ver la factibilidad de que se cierre uno. Ya les mandé la acuse correspondiente, pero hasta ahorita el presidente no me ha hecho llegar ningún oficio en donde me diga qué determinación han tomado. Pero igual considero que está terminándose el año, que es muy difícil que ahorita nos den un juzgado, pero muy probablemente para el otro año ya no tengan una respuesta, pero nosotros podemos insistir. Y es que en el municipio hay únicamente dos juzgados familiares, situación que provoca un rezago considerable, ya que los expedientes que deben de resolverse en tres meses tardan hasta un año. Hay dos juzgados familiares. ¿Para cuántos habitantes aproximadamente? Para una población de 308 mil habitantes aproximadamente. Realmente es muy poco, porque les hacía la comparación con Oaxaca, ellos tienen cinco juzgados familiares y son 542 mil habitantes. Pero sobre todo, tengo conocimiento que los juzgados familiares y civiles del centro tienen más personal, casi 15 o 16 personas que laboran entre jueces y oficiales administrativos. Y aquí tienen entre 10 y 11. Aquí en Tuxepet, sobre todo, los juzgados cuentan con el personal más mínimo que se requiere. ¿Con cuántos? Bueno, por ejemplo, están entre 11 y 12 personas en cada juzgado, que podría haber 15 o 16, para que ellos puedan también hacer frente a la demanda de trabajo que hay. También tengo entendido que las jueces de acá, que son mujeres, solicitaron más personal que tampoco no les han autorizado hasta el momento para también con eso combatir el rezago. Dijo que con un juzgado familiar más es suficiente, por lo que espera que el Consejo de la Judicatura es de luz verde para que éste se instale. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.